Ven conmigo a la luna Que sabroso sabe los besos bajo la luna Y tu negra te va a tejer Tu vera Tu padre Una hamaca toda de flores Mámese allí nuestros amores Y al amanecer Una bendición Y no digan nada Lo que pasó en el Platanal Tu vera Tu madre Que la hamaca se va a meser Y la flor se va a marchitar Tu vera Tu madre Que la hamaca se va a meser Y la flor se va a marchitar Si tu acudes a mi llamamiento Tu vera Tu madre Tu madre Que sabroso sabe los besos bajo la luna Y tu negra te va a tejer Tu vera Tu madre Una hamaca toda de flores Que la hamaca se va a meser Que la hamaca se va a meser Y la flor se va a marchitar Tu vera Tu vera Tu va a ver Ven conmigo a la luna Tu vea Tu vea Gracias por ver el video.